Chiquilosa 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 Esa lo parece especial Chiquilosa Caminar Quien no ha querido una diosa alocantropa En el ador de una noche romántica Mis aullidos son el llamado Yo quiero un lobo domesticado De fin he encontrado un remedio infalible Que borra del todo la culpa No pienso quedarme a tu lado Mirando la tela y oyendo disculpas La vida me ha dado un hambre voracito Apenas me vas caramelos Me voy con mis piernas y mi juventud Por ahí aunque te maten los celos Una lobo en el armario Quiero llamarles de salir Deja que esté como el barrio Antes de irte a dormir Chiquilosa 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 Chiquilosa